Las conductoras principales de hoy, Andrea Legarreta y Galilea Montijo, en los últimos años han sido foco de críticas y burlas en redes sociales debido a sus errados comentarios sobre distintos temas. Tal parece que solo con aparecer en el mundo generan comentarios, pues también su forma de vestir ha sido atacada, a Galilea la señalan por tener mal gusto y a Andrea por vestir como chaborruca, de acuerdo con algunos comentarios de los internautas. Para evitar críticas, Galilea ha tomado cartas en el asunto y ha bloqueado los comentarios negativos de Instagram, para que en la red social solo aparezcan algunos halagos, cuidándose del ciberbullying a... Esta vez, Andrea Legarreta llegó a los extremos pues para evitar burlas y memes decidió censurar una de sus propias fotografías de Instagram, en la que salió un objeto alargado que seguramente causaría controversia y hasta podría poner en peligro su reputación. El objeto en cuestión se trata de un popote, el cual se ve en una imagen en la que apareció al lado de Paul Stanley, Mauricio Mancera y Chano Jurado, con quienes posó en las instalaciones de su exclusivo gimnasio de Pedregal. Tal parece que la conductora no estaba dispuesta a dañar su imagen, pero al tratar de ocultar el popote terminó haciéndolo más evidente. Cabe recordar que existe una campaña ambiental que cada vez se está haciendo más fuerte, evitar el uso del popote debido al grave impacto que tienen en la fauna y flora, por lo que cada vez más establecimientos lo han descartado. Con información del debate y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.